Buenas noches. 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 Gracias. 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 Si no hay ningún punto procedemos a la votación del acta del expediente número 13 que es el 2024 número 13. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Y atención. El siguiente acta que tenemos es el expediente número pleno 2024 número 14. ¿Alguien de decir adapta? ¿No lo de la pleno? ¿No lo de la pleno? No es nada. ¿No lo de la pleno? ¿No lo de la pleno? ¿No lo de la pleno? ¿No? ¿No? Bueno, entonces procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Ya está el número 14. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Este pleno, como no tenemos asuntos que tratar, el siguiente punto es la actividad que control. Se han firmado decretos del 781 al 862, al cual tienen acceso que están en todos los expedientes de cada uno de los concejales de la Constitución. El punto número 3 son notas de reparo del número 13 y el 818, que también está a disposición de todos los concejales en la sede electrónica del Ayuntamiento de Montalmoso. El cuanto punto es si algún grupo político tiene algún asunto de licencia que traer al pleno. ¿Tiene ningún asunto de licencia? Pues pasamos a voz y preguntas de los señores concejales. ¿No me hagas voz y preguntas? Gracias. Sí, nosotros vamos a empezar con un ruego porque estamos expiriendo muchas quejas sobre la gestión de nuestra ausencia del año 8. Entre ellas, por ejemplo, que no hay servicio de enfermería durante las 14 horas del día, no hay conserje para abrir por la puerta, hay pocos personales trabajadores, por eso hay muchas más cosas que se nos quejan. Entonces, rogamos, como creemos que son cosas muy sencillas que tenemos que hablar en nuestro usuario, en el ausencia, rogamos mucha más vigilancia dentro de nuestra presencia para comprobar todas las quejas que nos hacen que llegamos por aquí. Luego también rogamos, para que quede claro, que el coche con más de 20 años, 1.600 euros, menos valor que una o una bicicleta, ¿vale? En el momento de hacer la declaración de bienes, estaba en trámites de documentación y desventa. No es un coche de alta gama, como lo supo que le habló en el BDV, es un coche que me he dicho, en el BDV con más de 20 años. Y aquí está el seguro, el seguro de gente, el seguro con su impuesto de circulación, en acto para estar en la puerta, a la espera de verlo, para verlo o para llevarlo al espacio, ¿vale? Y ya se ha comprado un pedido, pero aquí está toda la documentación, el seguro pagado desde el 1 de 6 de 2024 hasta el 1 de 6 de 2024. Entonces, aquí hay quien queda de dos, dispuesta a insinuar con el plan de despacho para que pueda hacer un pedido. de dos, que también decir que… También decir que… Está muy bien, pregunta, ¿no? Es un ruego. Claro. Un ruego, ¿no? Otro ruego. Sí, voy a hacer otro ruego para que quede claro que mi casa está en manos del arquitecto de Nicolau, ¿vale? Está en manos del arquitecto. También nos interesa decir otro ruego para que quede claro al señor gobernador del tercer local que la ley de transparencia va a ir, que la ley de transparencia va a ir. Un ruego, un ruego. Señora alcaldesa, estamos en ruego y preguntas. No, un ruego. Un ruego. Señora alcaldesa, ¿a qué estamos jugando? Porque si no, luego voy a utilizar yo 25 minutos para hablar aquí de lo que me ha dado la canta. Que a mí no me importa, señora alcaldesa, un… Está en el uso de la palabra. Un segundo. Y está en su turno de ruego. Pero que no son ruegos, señora alcaldesa. No, vale. Ya se lo he dicho. No son ruegos. Pues ya está, pues. Vamos a hablar ahora de lo que quedamos locos, cuando tenga yo mi turno. Bueno. Bien, también robamos, y para que le quede claro, recibió el portavoz del tercer local. ¿A quién le robó? Robamos al equipo del gobierno local que le quede claro que lo que dijo el señor portavoz local, el de Sol, que la ley de Transparencia demuestra que si un político ha generado más patrimonio, pero no del que debiera, esa es la ley de Transparencia. Para eso está la ley de Transparencia. Y en su caso, nosotros nos enteramos por lo que había exquisido por la ley de Transparencia. Por esto. Por la ley de Transparencia. Esta es la ley de Transparencia. ¿Vale? Su declaración reviene. Piso Badajoz. 17 de julio de 2017. Piso Huelva. 18 de julio de 2017. Casa. 26 de julio de 2019. Más José de Alta Gama. Esto todo publicado en el boletín. En el boletín. ¿Vale? Número 17 del 26 de julio de 2019. También ruego que se tenga en cuenta que al día de fecha. No. Está en el boletín número 17 del 26 de julio de 2019. Publicado. Esto sí es ley de Transparencia. Esto sí es ley de Transparencia. Algo que el señor se salga por la tangente o por lo que quiera escapar. Que escape como pueda. Pero más claro ahora. ¿Vale? También rogamos. También rogamos. También rogamos. Bueno, ya lo pregunto. Ahora pregunto. ¿De qué portal? Esto lo hemos sacado por el portal de Transparencia. Ahora pregunto. ¿De qué portal de Transparencia ha sacado el señor Labrador estos datos de mi coche, de mi Chevrolet y de mi... ¿De qué portal de Transparencia? ¿Quién le ha facilitado la información errónea y sin respetar la ley de protección de datos? Quiero saber quién le ha facilitado esos datos. ¿De qué ley de Transparencia le ha sacado? ¿Me lo pregunta a mí? ¿O quién se lo está preguntando? Yo me estoy preguntando por la alcaldesa. Estoy preguntando a la señora alcaldesa. A la señora alcaldesa. Ahora, también rogamos, para que se sepa, que vamos a seguir investigando posibles irregularidades que se hubieran podido cometer sobre el polígono V8. Vamos a seguir. Que nadie nos va a adelantar. ¿Vale? No lo sé. Cuando yo estoy escuchando atentamente lo que dice esa señora. Es que no sé por qué me mira la gente del público de esa manera. O sea, no acabo de entenderlo, señora alcaldesa. No acabo de entender cierta... Cierta la alcaldesa. Cierta la alcaldesa. Carlos, por favor. Sí, 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 ahora vamos. Por favor. Víctor, ¿alguien lo va a preguntar? María. Sí. Yo solo le ruego al grupo de gobierno que tengan en consideración los juegos que hacemos, porque parece que no sirven de nada. En el tema anterior vino un raya y siguen casuales. No tienen la función. Los teléanos del auditorio siguen igual. No sé si realmente sirven para algo. Gracias, María. No hay pregunta de los dos señores. Yo quiero preguntar si existe la cantidad de que se debe a la policía local de José Bosco en cuanto a horas extras de este año, por si se duda algo de antes, y un poco se sabe de eso. Y si te repito, ¿cuántos se merece? No. 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 de lo que se viene haciendo en Montesinosos, son una gran inversión para el pueblo, y que están repercutiendo muy positivamente en la localidad. También hablaba de algo que también ha salido ahora, de viviendas, de viviendas de la Tur 28. Una de las preguntas que hicieron era que si el precio de la vivienda de los constructores era lo mismo que la de los constructores. Y decir que sí, que era el mismo precio de los particulares que se dieron en aquel momento. Y decir que esas viviendas estaban destinadas para, eran viviendas de protección oficial, las que se vendieron a los empresarios, a los constructores. Y decir que no, que hay un acuerdo del 31 de mayo de 2007, con el pleno de fina, las parcelas 118, 162, a viviendas de protección oficial. Y esa y ninguna de esas son de la medida a la empresa. Hablaba de una publicación, esa publicación que decía que sí eran viviendas de protección oficial, digamos que es posterior a esto, y entonces, pero nosotros no vamos a entrar en disminuirte con un foro. Pero sí que es cierto que la publicación suponiendo que si hay esa fecha de crédito, suponiendo que sea porque no controlan un meso, es posterior a esto que ya saben. Es decir, que esas viviendas son para, la vivienda de la constructora, son viviendas para construcción libre. Y luego, en cuanto se puede vender o no, el pliego no aparece esa condición. Por lo tanto, aunque alguno piense que implícitamente son para vender, pero no aparece eso. Por lo tanto, no podemos entrar en el tema, si son algo para revender o son realmente solo para construir. Creemos que implícitamente está, que era solo para construir, pero no aparece así en el pliego. Respecto a la pregunta, René, que hablaba de dificilidad en los espáforos, decirle que no es una cosa puntual como parecía, sino que es, o responde al sistema general, se está estudiando su modificación, que más consigue el cambio y va a suponer un importante costo y no se puede hacer como pensamos de la noche a la mañana. Hablaba también de la incorporación al centro médico, normalmente, porque en realidad se viene haciendo ahí, se viene cortando el césped, y en este caso, se le ha dado ahora también la orden, realmente lo hace con seguridad, pero concretamente se va a poner un proceso así. Los espejos mal anulados, también se cambian, no se tiene conocimiento, y se están cambiando, y claro, eso no impide que en cualquier momento pueda haber un espejo, digamos, en malas condiciones, porque en el caso de que se tiene conocimiento, se cambian. Habla también de bancos, cera, decir a eso que todo es general ser la quita, pero es normal que en un metodario dado haya deficiencias, porque ningún ayuntamiento puede susignarlas a 100%, eso no se puede hacer, eso es imposible, y además nos basamos en una sentencia en la que sí me da responsabilidad al ayuntamiento, ya que las jurisprudencias estiman que eliminar las deficiencias al 100% e inclusiva. Maricar me habla de que si ha preguntado si ha generado un problema de residencias, decimos que es una inversión propia de una empresa privada, y en la que nosotros no tenemos competencia, esto ya lo hemos dicho muchas veces. Los solares, si se apagó los solares, no se ha apagado porque no tenemos todavía, como pasa, nos pasa muchísimas veces, pues el informe correspondiente. Y el escalón del auditorio se ha dado orden para su arreglo. Las preguntas del escalón de la oración respecto al coche, ha respondido en parte lo de la inversada, y con lo que respecta al equipo de gobierno, tenemos que empezar lo siguiente, que es el artículo 30 del reglamento orgánico del continuamiento de las sociedades locales, digo, por el seguimiento de hacer coches de la casa, etc. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.5 de la ley, 7 de abril, 1985 de abril, se constituirá en la Secretaría de la Corporación un registro de intereses de los miembros de la misma. La custodia y dirección de dicho registro corresponde al secretario. El artículo 32 dice, Para el acceso a los datos contenidos en el registro de intereses, será preciso acreditar la condición legal de interesado legítimo directo, con el récord a la legislación autonómica estatal o obligado. No somos, en este caso, interesados legítimos, por lo tanto, no se diría nada de eso. Respecto a la casa, como decían, decir que esta corporación tiene la costumbre de dar todas las facilidades a todos los vecinos, vecinas, para cumplir sus publicaciones como el ayuntamiento. La afectada acaba de decir ahora mismo y así nos dice respecto a nosotros, que lo está tramitando, como hacemos con todos los vecinos, pues dejamos que ilumine esa tramitación. Gracias. 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 Gracias.